En la vitrina deportiva saludamos al señor alcalde del municipio de Itagüí, doctor Carlos Andrés Trujillo. ¿Qué tal? Bienvenido. Cordial saludo para ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros apoyando a nuestro equipo. Doctor Carlos Andrés, muchas actividades deportivas por estos días. La alegría de tener el equipo de futsal en la gran final de la Liga Argos. La alegría de tener el equipo dorado también en el conjunto de fútbol profesional de la Liga Postobón ya para disputar la final del fútbol colombiano, como una cantidad de eventos que se vienen para este municipio. Claro que sí, muy importante. Y eso demuestra el compromiso del gobierno nuestro, el gobierno del deporte, donde le estamos dando un apoyo especial a la práctica del deporte y que va dando unos resultados muy positivos. Como bien lo anota, tener hoy nuestro equipo profesional entre los ocho grandes del fútbol profesional colombiano y que ya está en esos cuadrangulares finales. Y hoy, con este triunfo tan importante de este torneo de futsal, donde también nuestro equipo de Itagüí ya deja un resultado muy positivo del del local. Importante la inversión que se viene haciendo para con el deporte, para con los escenarios, para con los deportistas. No solamente en el fútbol, sino en diferentes ámbitos. Claro que sí, el mejor elemento para transformar la ciudad es lo social y en eso nos la estamos jugando entero. Por eso la inversión social es el elemento que observarán en toda la conducta del gobierno. Y el apoyo al deporte será una prioridad. Se viene muy pronto también a partir del 16 y hasta el 23 de junio la final del Intermunicipal de Fútbol. Otro de los grandes eventos a los cuales el municipio de Itagüí, usted como alcalde, le ha dicho sí a Antioquía. Claro que sí. Ese que comúnmente se conoce el mundialito de los pueblos. Aquí tendremos esas representaciones de Antioquía jugando en nuestra jurisdicción, donde ya también está asegurada que la final será en nuestro municipio. Es un evento muy importante porque mueve toda esa práctica del deporte, del fútbol, que tanto convoca al pueblo itagüiseño y antioqueño. Se prepara Itagüí también para recibir el nacional de voleibol. Se viene también el nacional de futsal en la categoría sub-20, entre muchos otros eventos representativos. Claro que sí. Todas las expresiones y la práctica del deporte tendrá un apoyo especial en el gobierno nuestro porque queremos que este proyecto deportivo que hemos emprendido, donde vamos a impactar más de 150 mil itagüiseños estén practicando las distintas disciplinas del deporte, se vaya desencadenando en todos esos torneos tan importantes y de tanta connotación, no solo en el ámbito local, regional, sino nacional. Por último, señor alcalde, la escuela más grande de fútbol en Colombia, la que se acaba de hacer el asocio de la alcaldía municipal con el conjunto dorado, donde más de 5 mil niños ya tienen la oportunidad de ingresar a estas divisiones menores. Claro que sí. Tenemos la escuela de niños más grande de todo Colombia, donde más de 5 mil niños, como bien lo anota usted, hacen parte de ellas. Esa escuela de la alcaldía municipal, donde le estamos dando todo el apoyo para que esos 5 mil niños hagan parte de ese cambio de Itagüí, sean 5 mil niños que estén soñando con el deporte como medio de superación, como medio de salir adelante, como medio de tener una buena conducta y un buen comportamiento al interior de sus hogares. Muchas gracias, señor alcalde, desearle muchos éxitos y que se siga apoyando el deporte. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos, gracias por estar en Itagüí, gracias por permitirnos contar que Itagüí ya cambió.